Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo video y bueno, yo os traigo Food Draft, como ya dije, que bueno, también quería traerlo y tal, y bueno, hace mucho que no juego, así que nos van a dar una paliza muy seguramente, hay de controles que ya ni me acuerdo, me acuerdo de los esenciales, obviamente, así que nada, a ver si nos busca rival Vale Va a ponerme esta Vale, me va a pegar una paliza tremenda, lo tiene un equipazo Además no ha cambiado las tácticas ni nada, no sé si, me imagino que sí se podrá cambiar, pero no ha cambiado tácticas ni nada, así que es la mierda, tú Me acabo de acordar ahora Pero bueno Ah, qué mal, tío Joder, que no quería pasarla ahí Bueno, no sé quién es más malo, eh, si él o yo, ahora me meterá a tres Vale, y le doy a tirarme sin querer Pero, ¿cómo me puede pitar eso? Ahora no sabe tirar faltas y me meterá de casualidad Nada, bueno, si pasas la cinemática y tal estaría de puta madre A tener que tragar todas las cinemáticas con el clip, voy a hacer Así, eh Pero, ¿qué hace? Si le he dado pasar, madre mía, de mi vida No sé quién es más malo, en serio Ah, claro Que no sale O sea, que tiene que ser con el, sí o sí Joder, me van a poner todas las cinemáticas Vale, no quería darle tan fuerte Ay, si le llega, si llega a pasarla, por Dios Mira, Sokol Pero serás cojo Mira que bien Oiko City Joder, qué puto cojo eres, que hasta me cago en tu primo Joder, macho Venga, mmm, sí También Pero, ¿por qué tardas tanto? No Me voy a enchufar con William Mira Qué malo Joder Mala suerte tengo O sea, que me iba a cortar Eh, me tira dos veces y me marca Es que es FIFA Es que es FIFA Es que por eso lo odio Y encima me hace el puto DAT de mierda Que no le tengo asco ni nada O sea, he tirado siete veces Y yo no meto Respira, por Dios Mira Es que es para flipar esto Pero, ¿qué haces parando el partido, pedazo de mongolo? Uy, madre mía De verdad Qué paciencia Espera, que ahora me mete el segundo, eh Espérate Vaya Qué raro Espera, que va a ser fuera mía Claro, claro Todo muy normal, eh Todo muy normal, chicos Pero, ¿cómo me va a ganar Fontasa? Ay, pero hemos visto en cuerpo, tío Estamos tontos Ay, menos mal El bicho Ay, mi madre, el bicho De puta Madre mía Cómo driblo con Cristiano La veía que jugarse La veía que jugarse Ahí está el gol Uy, cosí el ni madre Pero, ¿por qué me haces eso? Si sabía que iba a ser para allá ¿Qué te crees que soy gilipollas? Venga Pero, ¿cómo tiras así? Con 87 de medio ¿Por qué te das la vuelta si te estoy dando la X a pasar, eh? ¿Machote? ¿Por qué? ¡Venga! ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí! ¡Me equipita penalti! Expúlsalo también, hombre Si lo estás deseando, macho Lo estás deseando, tío Encima me mete gol, tío Es que Odio este juego Te lo juro que odio este puto juego Lo peor es que no sabe tirar penaltis Vale, bien Estorbarse, eh Pero si le estoy dando a central ¿Por qué no me centra, tío? O sea, vale Es que tengo más mala suerte No, pero ¿por qué le doy a pasar? Me cago en mi vida entera Te lo juro Me saca de quicio este juego Vale, y sigue pa'lante Pero, tío Me estás diciendo en serio, tronco En serio O sea, llego yo cuarenta veces Y me mete él en tres ocasiones que tiene Es que yo flipo, te lo juro Es que yo flipo con este FIFA No, no, el Handicap no existe El Handicap detentó Que vale que yo llevo mucho sin jugar Está bien, pero, tío Que no, que está jugando mucho peor que yo, tío Es que no tira bien ni cristiano, tío Es que no tira bien ni cristiano, tronco Es que es increíble O sea, esa puta fuerza de mierda, tío Venga, espérate Que la conexión del otro es buena, ¿sabes? Pues nada, oye Ah, se ha perdido la conexión con el rival A ver Si piensa esto Es que, por favor Es que mira las putas estadísticas No me puede ganar 3-1 Tirando cinco veces y yo 14 Y no va a poder otro cinco puertas Es que no, tío En serio, tío Yo flipo y encima se va Y le da la victoria Es que tiene cojones la cosa, tío Que puta mierda de juego que han hecho Ah, no, que no le han dado la victoria Que me la han dado a mí Vale Pues nada Me cabreo mucho en el vídeo, ¿vale? Lo editaré y tal Pero bueno Como veis A ver, he jugado como en el culo Porque hace mucho que no juego Hace muchos meses que no juego Online Porque mira lo que llevo en Las estadísticas Dos victorias y una derrota Así que lo cual Voy bastante como la mierda, ¿sabes? Pero bueno En el próximo Próximo vídeo será el domingo El domingo volveré a subir Fooddraft O sea Subiré otra vez Más cabreos Así que nada Esto es todo Un saludo Y hasta el próximo vídeo